Y antes de continuar con todo esto quiero decir algo importante acerca de un tema muy importante Me he vuelto a equivocar Es lo que hay, hablo muchas horas y a veces me equivoco Y quiero decirlo porque no quiero que quede en saco roto Me he equivocado en una cosa de la que hemos hablado hace dos o tres días En el, bueno en un directo que estábamos del The Ring No sé que día fue, debió ser el tercero, el cuarto, no sé que día fue Y estábamos hablando, era muy de noche ya Estábamos hablando acerca de un tema muy importante Que es que yo os estaba dando un consejo de vida Como siempre hago porque soy un tío con una cabeza mucho más, mucho más poblada que la vuestra Que sois unos mierdas Pero yo como tengo mucha más experiencia en todo y soy mucho más listo que vosotros Os doy constantemente consejos de vida para que viváis vuestra vida mejor Y así va a seguir siendo ¿Vale? Y os doy un consejo de vida buenísimo como todos los que os doy El consejo era Es muy importante que tengáis muy buena higiene personal Sobre todo en el capataz Para tener buena higiene en la zona del capataz Lo que tenéis que hacer es utilizar toallitas húmedas Yo me he descubierto este mundo hace relativamente poco ¿Vale? Es algo que te da muchísima más higiene Que te hace estar más cuidado y que te hace en general estar más sano Es bueno hacerlo ¿Vale? De verdad Yo desde que lo he descubierto Siempre lo voy a hacer Pero me equivoqué en algo De ese consejo Y en lo que me equivoqué es en lo siguiente Yo había leído un artículo hace tiempo Que fue el que me hizo probarlo Que era un artículo que básicamente defendía Que era mucho más sano y que era mucho mejor En caso de no usar bidet ¿Vale? Para limpiarte el capat ¿Vale? Claro, aquí la costumbre de utilizar bidet No... Está arraigada muy a lo antiguo ¿Vale? Ahora ya los nuevos baños se hacen sin bidet Ya... Aquí en España no hay costumbre de utilizar bidet La hubo hace muchos años Hace décadas Hablamos del franquismo Pues ahí sí que usaba la gente bidet Ahora en la actualidad no Desde hace muchos años ya además Ya no se utiliza aquí en España Pero eso no quiere decir que no se utilice en el mundo En Latinoamérica se utiliza mucho En Argentina por ejemplo Que es un país Eh... Hermanado con nosotros Eh... Como todos los latinoamericanos tengo que decir Hombre bueno los... Eh... Los que hablamos castellano más Obviamente pues Brasil no tanto Pero... Eh... Los... 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 Argentinos, colombianos, venezolanos Sobre todo... Según tengo entendido argentinos Se limpian el castillo con El... Bidet Siempre Es una costumbre Que no ha cambiado ¿Vale? Aquí se cambió Allí no ¿Vale? Allí se limpian siempre el capataz con Con tal Y es mucho más higiénico Es mucho, mucho, mucho más higiénico ¿Vale? Esto es algo que te sorprende Siendo español Porque dices Hostia Es una costumbre que aquí Es raro ¿Sabes? O sea Piensas hasta que es una cerdada Cuando es todo lo contrario Es lo más limpio que hay Lo más limpio es utilizar un vide Y limpi... Y limpiarte bien En una zona tan importante Como es tu capaz Eh... Bueno, me estoy yendo del tema El punto es Yo utilizo Toallitas Desde hace Un mes O 15 o 20 días Porque es mucho más higiénico Y porque es bueno ser limpio ¿Vale? Y esto hace que seas más limpio Pero os di este consejo De que lo probaseis Porque os iba a cambiar la vida Literalmente Eh... Yo desde que lo cambié Desde que lo utilizo estoy Me noto mucho más limpio Y más sano De verdad Es la polla Eh... Pero mi consejo erróneo Fue que os dije Que yo había leído Un artículo Y que este artículo decía Que Concretamente El que yo utilizo Que no voy a decir su marca Porque no lo quiero promocionar Eh... Que lo podías tirar Por el váter ¿Vale? Que no pasaba nada Que tú terminabas De limpiarte el system El system of a down Y lo tirabas por el váter Y ya está No es mentira Eso No se tira por el váter ¿Vale? Lo tienes que tirar En la papelera Yo no sabía esto Yo lo leí Y coño Yo leo una información Y doy por hecho Que el tío la ha contrastado Antes de hacer la información Mentira El tío que hizo el puto artículo Me engañó Y entonces pues yo Os engañé a vosotros Por culpa de ese puto imbécil Bueno es lo que hay Es culpa mía También por no haberlo contrastado Pero me fié Yo que sé Me fié No siempre contrasto Todas las informaciones Que me llegan Y debería hacerlo Con más frecuencia Aún Porque al fin y al cabo Yo soy un portavoz Entonces pues Tengo que hacerlo Aún con más frecuencia ¿No? Y en este caso Yo leí artículo Lo leí por encima Yo no pensaba hablar De esto en directo ¿Vale? Lo leí simplemente Y bueno pues me informé Acerca de eso Y me informé Con cosas que serían verdad Y otras que no Y la realidad es que no No se tiene que tirar Por el váter Esto se tiene que tirar En la papelera Esto es muy importante Porque no es Corregidme si me equivoco Me lo dijo un Un ingeniero De plásticos De no sé qué Algo así En Youtube ¿Vale? Me puse un comentario Y me dijo Tío yo estoy estudiando La carrera Y estoy estudiando Concretamente La carrera de residuos Y este es un problema Muy común Que la gente no se da cuenta Que es el mismo Que tú has leído Y que es mentira La información que leíste No era correcta Este tipo de papel No Este papel es biodegradable Pero eso no quiere decir Que tú lo puedas tirar Por el retrete Que algo sea biodegradable Es que en un periodo De tiempo Se va a dar Desecho por sí mismo Y en un periodo Que debería No Y que además En ese tiempo No Destruya Tanto el medio ambiente Porque realmente Prácticamente Toda la materia Se acaba Transformando Incluso una colilla Lo que pasa es que una colilla Deteriora muchísimo Todo lo que hay a su alrededor Y es muy contaminante Se supone que lo que es Biodegradable Es que Se degrada De una forma No nociva Para el ecosistema O para el Para el medio ambiente Mejor dicho ¿No? Esto es que Creo lo que significa Buscadlo ahí Y corregidme Si me equivoco Esto no tiene que ver Con que tú lo puedas Tirar por el retrete También un macarrón Es biodegradable Y tú no puedes Tirar macarrones Por el retrete Que algo sea Biodegradable No quiere decir Que lo puedas Tirar por el váter Entonces Si es cierto Que lo que leí Tenía una parte de razón Que es que es cierto Que son biodegradables Y que no son tan Nocivas para el medio ambiente Como lo serían Otras mierdas Pero No las puedes tirar Por el retrete Por el retrete Lo que hay que tirar Es solamente papel Y castillos Y ya está Papel higiénico Ni papel húmedo Ni toallitas Ni pollas Lo que tienes que tirar ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso es malísimo Para luego Eh Eh Su limpieza Puedes generar atascos Puedes generar problemas Luego tienes que hacer Trabajar más A las empresas Que se encargan De dividir Los elementos Que puedes Tirar de la De la De la mierda Es problemático Es una mierda No lo debes hacer ¿Vale? Yo lo he hecho A lo largo de estas dos semanas Porque no sabía que era así O tres semanas No sé cuánto tiempo llevo Haciéndolo Pero unas semanas Y ya lo voy a dejar de hacer ¿Vale? Porque no sabía que era así Estaba equivocado Y os lo quería decir Porque Eh No me gusta estar equivocado Pero lo estaba ¿Vale? Leí una información Que era errónea Y Y bueno Pues os lo quería decir Porque si hay Porque sé Sé que mis palabras Tienen mucho impacto Y yo sé que esto Que os dije Os va a cambiar la vida A muchos De verdad No es broma Parece una tontería Tío Pero la higiene personal Es una parte muy importante De la vida Y esto es una parte importante De la higiene personal Limpiarte el cámpaz Vale De verdad De verdad lo es Y sé que hay muchas personas Que lo vais a probar Solo porque yo os lo he dicho Porque os fiáis de mi palabra Y Por lo menos quiero Que no lo hagáis mal Simplemente quiero Que no lo hagáis mal Así que Eh Hacerlo Probarlo Y luego ya Pues me decís vuestra Vuestra opinión Acerca del tema ¿Vale? No hay Con eso ya no tengo ningún problema Si hay alguno al que no le guste O al que le haya descubierto Algo que es malo Pues que lo diga Que no hay ningún problema Bueno eso Era el primer punto Con el que quería hablar Hoy vamos a hablar De varias cosas ¡Muchas gracias Diego! ¡Chúpamela! No es broma Muchas gracias Diego Muchas gracias a José Lume Muchas gracias a Party on Fire A Nightmare Muchas gracias a Sorchela A Miguelle A Zunk Bienvenido tío Espero que todo muy bien Muchas gracias a Pedro A Dragon A Imanol A Drambas A José Gracias a Garrido A Shadow A Manu A Jaolimbo Jaolobinson Perdón Muchas gracias a Alta Según A Dining A Javi Borpa Spinner Te daría un golpe en la cara Muchas gracias a Silvalle A Sibliblibli Muchas gracias a Dublips A Anx A Ariel A Zoid A Airdier A Kemper Pero cuánta gente se ha suscrito ya Por el amor de Jesús Muchas gracias a Hujin A Neften A Mencue A El Coco A El Coco de Castillo Buah es que se ha suscrito ya muchísima gente Tíos gracias a todos De verdad tíos Si lo agradezco todo me paso aquí 20 minutos Oye gracias a todos tíos De verdad José MMO tío Hoy vamos a hablar de MMOs Ya verás que interesante Muchas gracias a Galazar A Ermoris Oye tíos Hablando de MMOs tío No tengo ningún juego al que jugar Por la tarde Me aburrí muchísimo ayer por la tarde Estuve contestando Estuve contestando a la peña de Youtube Estuve poniendo algún tweet tal Haciendo cosas en plan de mierda Que no me gusta hacer ¿Sabes? O sea estuve Entreteniéndome como podía Quería jugar al WoW No hay nada que hacer en el WoW Porque no puedo bustearme un personaje O sea me quería ir subiendo mi rogue Para irlo preparando para el Age King Y no lo puedo subir Porque no lo puedo bustear No tengo que subir desde nivel 1 Tócate los cojones Tócate los cojones Desde nivel 1 No me voy a subir un rogue desde nivel 1 off stream Ni de coña cabrón No tengo ganas No me sale de la polla O sea no me apetece Simplemente Lost Ark no está en mi clase Aún no han sacado mi clase en Lost Ark Manda cojones Aún no han sacado mi clase tío ¿Cómo es posible? No la han sacado tío Si la hubiese sacado Me la hubiese leveado un rato tío Pero no la han sacado aún Increíble Estuve a punto De probar el Uber Rising Ese juego yo creo que a mí me va a gustar ¿Os acordáis que hicimos una promoción? Que me pagaron muy bien además Hice una promoción con ellos Hace No tanto tío Hace Bueno no tanto Igual hace un tiempo 6 meses o 8 O no sé cuánto Y el juego mola tío El juego mola Pero mi pregunta es Yo no puedo empezar en un servidor PvE Y luego irme a un servidor PvP ¿Verdad? Es que el juego ya ha empezado tío Y si me meto directamente en un servidor PvP Ya no voy a poder jugar Es que esa es la putada tío Porque yo no me puedo mover un personaje De un lado a otro ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces si yo ahora me meto en un servidor PvP Ya no voy a poder jugar ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿O qué crees que es lo que va a pasar? Que es una putada no haberlo pillado de Open tío Es putadón no haberlo pillado de Open Entonces pues bueno Porque claro ¿Cuántos servidores hay de PvP? 5, 6, 8, 10 Da igual O sea estoy jodido vamos O sea vaya el servidor que vaya Yo ya estoy jodido Estoy completamente jodido Entonces Pero claro Jugar en un servidor PvE A un juego como ese La verdad es que no No O sea si juego un juego como ese Es para meterme en un servidor PvP A lo mejor lo que tengo que hacer Es jugarlo en off stream Pero es que perder el inicio De una serie tan bonita Como la que podría ser La del Five Rising La del Vampire Rising Buah Putada la verdad Es una putada Justo me pillo con el Elden Ring Es una pena tío Es una pena La verdad es una pena Bueno La funada de Benzema Mbappé Es de risa Han funado a Benzema Bueno es que puso un Puso una story de cojones El cabrón No sé si habéis visto la story Que subió Benzema Poniéndolo de traidor Visteis la escena ¿No? Es la escena de Tupac La mítica La emblemática Poniéndolo de traidor Es esa escena ¿No? A la que se refiere Benzema No lo sé la verdad Bueno lo vi un poco por encima Al revés ¿Cómo que al revés? ¿Cómo que al revés? ¿Lo he entendido yo mal? No, no creo Lo dudo mucho ¿Cómo que al revés? ¿Quién dijo al revés? Ah que No que funaron a Mbappé Perdón Ah perdón Vale, vale, vale No Pero si, si es la escena correcta No Bueno yo por lo menos Es lo que vi Es la escena Joder de Tupac Con el colega Que le traicionó Que era su Era su manager Puede ser Era su manager ¿No? No me acuerdo muy bien Creo que si Vamos Claro pues Pues por eso lo puso ¿Sabes? Lo puso Poniéndolo de traidor A A A A Mbappé Porque supongo Que ellos habían hablado Son de la selección francesa Ellos serán colegas Y supongo Que ya habían hablado De De venir al Madrid Y tal De que jugarían aquí juntos Seguro que si Ellos serán colegas Son dos Los dos mejores jugadores De la selección francesa Probablemente Obviamente habrán hablado ¿Sabes? O sea Es lo que hay Bueno Es lo que hay No creo que sea tanta Cuestión de dinero Yo si No lo creo El Madrid Le habrá ofrecido Algo parecido No sé por qué habrá sido A lo mejor No se quiere ir de Francia Tío Él es francés A lo mejor Quiere seguir viviendo allí O sea A saber por lo que es No creo que sea Un motivo tan económico ¿Cuánto le pagaría a Florentino? Bueno No me quiero poner a hablar de fútbol Pero A saber por qué ha sido Yo no No sé si será por dinero La verdad No lo sé No lo sé No lo sé Yo es que he visto mucho Mucho movimiento y tal En Twitter Yo tampoco sigo mucho El deporte Tradicional Hoy en día Pero Coño De estas cosas Cunde estar enterado Y tal Por curiosidad Y Vi mucha gente diciendo Ay Los dólares El dinero Tal Yo no sé cuánto le pagaría a Florentino Muchos millones Por temporada Decenas de millones ¿Tú crees que para Mbappé Es tan importante Que le paguen De 45 a 50 millones? No creo No creo A cambio A cambio de jugar En un club O otro Importa más el club En el que jugar Cuando te mueves En esos números ¿Tú crees que a él le importa? Si estuviésemos hablando De cobrar 2 millones A cobrar 10 Hostia Pero estamos hablando De 40 y pico ¿O cuánto crees que le ofreció a Florentino? Una polla Una polla ¿Sabes? O sea La familia Tal No tiene por qué haber sido solo el dinero Pero a lo mejor sí que lo ha sido No lo sé No tengo ni idea No tengo ni idea Pero yo no lo veo tan claro Que haya sido solo por dinero Tío Él Tiene una familia Tiene una vida Él es de allí No tiene por qué haber sido solamente por dinero De verdad No lo sé 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 ¡Ay, sí! ¡Hostia! Si le dan 100 Por temporada ¡Hostia! Bueno, es que si son 100 por temporada ¡Hostia! Bueno, entonces sí que a lo mejor Sí que es por dinero Yo es que no había leído la información De que fuesen 100 ¡Hostia! Si son 100 Entonces Bueno, yo me voy a jugar Vamos A la cochinchina Por 100 Vale, no, no Yo es que no había leído que fuesen 100 Yo había leído que eran 50 Pero si son 100 ¡Hostia! Pues es lo que hay ¡Es un mercenario! Es que ¿Cómo se os abre la boca Al llamar mercenaria a la gente? ¿Qué fácil lo hacéis? Os quería ver a vosotros Puta panda de randoms Os quería ver a vosotros Llamáis mercenario a un tío Que se va a una empresa En la que gana más dinero Tenéis una puta Tenéis una poca vergüenza Que te cagas Pues como haríamos todos Cabrón Como haríamos todos ¿De qué cojones estáis hablando? Panda de putos randoms de mierda ¿No habéis tenido un puto duro en vuestra vida? Callaos la puta boca Panda de retrasados ¿Qué mercenario ni qué pollas? Pues como haríais vosotros Putos trozos de mierda ¿Qué coño estáis hablando? ¿Tú te crees que a A A A Benzema O a Benzema mismamente Que os recuerdo que es un francés Que ha venido aquí hace unos años O a cualquier jugador que esté en la élite Le importan mucho los colores Estáis flipando en colores Vamos Que sí que es cierto que hay jugadores Que viven los colores Pero la mayoría de ellos no Y por supuesto que les mueve el dinero Claro que les mueve el dinero ¿Cómo nos va a mover? Pedazo de gilipollas Eso no es ser un mercenario ¿Pero qué mercenario ni qué pollas? ¡Ay! Pero es que La afición le dio mucho calor No sé qué ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué importa? Life's about money ¿Qué coño estás diciendo? ¡Qué calor ni qué pollas! Pues se lo darán a donde vaya Le ha faltado calor a Cristiano Cuando se ha ido del Madrid Sí hombre El calor se lo vas a dar al jugador que te guste O al O a la empresa que te guste O bueno Al club que te guste O etcétera ¿Qué cojones estás hablando? La gente Obviamente Pues sí Les mueve el dinero Son cantidades gigantescas de dinero Y vosotros haríais lo mismo Vosotros haríais lo mismo Y punto Ni mercenario ni pollas Vamos Es que estáis diciendo unas gilipolleces De cojones Mercenario ¿Cómo se os Llena la boca eh? Para tal Tío El tío se ha movido Pues ya sea por intereses personales O por dinero Por lo que le salga de la polla Y me parece de puta madre Me parece de puta madre Hostia Le estáis tratando como si se hubiese hecho un figo Y no Está jugando en su casa En Francia En el Paris Saint Germain Se iba a venir al Madrid Bueno al final no quiso venir Bueno es lo que hay ¿Qué importa eso? Es que de verdad Ya ya Pero es que me molesta tío Que Que Tachéis de mercenario a alguien Por Moverse por dinero Cuando tú Si estás trabajando en el puto Burger King Y McDonald's Te hace una puta oferta En la que te paga Un 20% más Te vas cagando hostias Te vas cagando hostias ¿Cuál es el puto problema? ¿Cuál es el puto problema tío? De verdad Ah no Es que Solo se mueven por dinero los futbolistas Tú no eh Tú no hombre Por supuesto que no No te irías a trabajar a la competencia Tú Por Un 20% Un 30% más de ingresos en tu casa Para poderlos disfrutar con tu familia Con tus amigos Con tu pareja No No hombre No No quiero ser un mercenario No No Perdona eh Hostia No Claro que no hombre Claro que no Que de verdad Que panda de gilipollas Por eso no me gusta hablar de fútbol tío Porque está lleno de retrasados tío De verdad No Perdona hombre Hoy no Joder Perdona Perdón eh No pensaba que hablaba con una persona con ese nivel moral Hombre Hostia La peña también insultándome yo por poner un tuit gracioso Puso un tuit gracioso En el Ayer De coña En el En el medio de la De toda la movida que hubo de Mbappé y tal Yo puse un tuit No viene Mbappé Y encima se lo quedan los franceses Doble derrota Es un tuit gracioso Que me hizo Que me hizo gracia Que me hizo gracia Porque lo pensé yo No lo leí en ninguna parte Se me ocurrió Y lo puse Y ya está Un tuit de cachondeo Bueno no Tienes que ir a mirar las respuestas La cantidad de De frustrados Pero tú que haces hablando de fútbol Tú que haces hablando de fútbol Eh Que haces haciendo bromas de fútbol A ti no te pertenece eso eh Tú vete a lo tuyo Al wow Vuelve al wow A ti no te pertenece eso eh No le de fútbol Y yo diciendo Pero tío Tú te estás dando cuenta de la vergüenza ajena que estás dando Yo hablo de lo que me sale de la polla Random de mierda Y mi opinión vale más que la tuya Que eso es lo más gracioso Así que cállate puta Así de claro te lo digo colega Pues si yo hablo de lo que me sale de la polla Puto trozo de mierda Que te parece Me cago en Dios Putos randoms De verdad loco Cringe Total vamos La madre que me parió Cuidado No no puedo opinar de lo que me sale de la polla Si de hecho no es ni una opinión Es un tuit Un tuit de cachondeo De puro cachondeo Por mi como si Mbappé deja de jugar al fútbol Literal O sea me importaría lo mismo Que a Mbappé le tocase el abono loto Que que dejase el fútbol para toda su vida Me importaría lo mismo Literalmente Hago una broma de cachondeo Porque si Porque yo he visto mucho fútbol En mi vida Y yo he sido muy futbolero No lo soy ahora Pero yo en el En el 2005 Veía Cinco partidos el fin de semana Es decir Ahora no los veo Porque no me sale de la polla Tengo otras cosas que hacer Y punto Pero yo he sido futbolero tío No hay ningún problema Yo he disfrutado del super depor muchos años Y he disfrutado mucho el La rivalidad del Madrid-Barça Muchos años Aquí en España Y me he visto muchas Champions Y me he visto muchas copas de la UEFA Y me he visto O sea me he visto muchas Muchas copas del Rey Y me he visto Títulos de otros países Copas Américas Etcétera O sea me he visto Pues fútbol en general Ahora no lo veo Porque no me sale de la polla Pero que más da tío O sea puedes opinar De lo que te dé la puta gana tío Yo he disfrutado del mejor depor De la historia tío Y eso Es algo que vivirá eternamente En mi corazón Pero tú no eras del depor Chaquetero Soy del depor Pero opino de lo que me sale De la polla He trabajado en el Madrid Varios años de mi vida cabrón Joder no puedo Que te parece raro Que tenga Cierta afinidad con el Real Madrid Joder tío He trabajado allí Que queréis que te diga Es que no lo entiendo tío Cómo le molesta a la gente tío De verdad No lo entiendo tío Claro pero es que Pero además no era ni siquiera Una opinión Era una broma de cachondeo O sea no es ni siquiera un Joder estoy Tremendamente molesto Que después de las negociaciones Florentino ya No haya sido capaz de Fecundar No 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 Que me suda la polla Que me entristece por el madridismo Y me entristece por la liga Porque la liga Tanto el Barça como el Madrid Ganarían mucho de que Mbappé Estén en el Madrid Porque eso es Beef Vosotros tenéis que tener en cuenta Que esto es un show Mi stream es un show Por eso es bueno La liga es un show Por eso es buena El fútbol es un show Igual que la MMA Igual que Las carreras de 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 motos Y la F1 Que acaba de quedar ahora Sainz cuarto Etcétera Y Alonso no ve Y yo lo estuve siguiendo un poco Porque es interesante Porque es un show Todo es un show Lo que tiene montado Fernando Alonso con el plan Es un show Porque hay que generar movimiento Tío Si no la vida es muy aburrida Por eso hago yo tanta falta en Twitch Porque si no os aburriríais que flipas ¿Entendéis? Porque esto es un show Esto es entretenimiento Dad gracias Dad putas gracias Y callaos la puta boca Eso es lo que tenéis que hacer Esto es un show Y tiene que haber movimiento Tío Claro que lo tiene que haber Y hay que hacer risas Y hay que meter beef Es como tiene que ser Para que unos lloren Y otros rían Un día río yo Y otro día Lloro yo Así funciona esta máquina No tiene más Joder tío Dejad de tomároslo todo Tan al pecho Esto es un show Todo lo que ves detrás de una pantalla Es un show Todo El que te diga que es tan natural Tan tan mentira Mentira Todos tenemos una vida pública Una vida privada Y una vida secreta Todo el mundo Todo el mundo Los que estamos más expuestos Nos vemos más vulnerados Todos la tenemos Dejad de haceros como Que acabáis de beber del cal y del fuego Del santo grial Cállate la boca tonto Cállate la boca tonto Cállate anda Aquí todo el mundo Que opine de lo que le salga a los cojones Y bueno Algunos salgan rasteados Por no hablar de lo que no sabe Yo por eso no hablo de fútbol Porque yo en la actualidad No estoy muy puesto Pero tíos Esto es atemporal Que la gente llame chaquetero A un tío Porque se vaya a un club En el que gana más dinero Cállate la puta boca hombre Y encima el tío se ha quedado Que es lo más gracioso Encima el tío se ha quedado Y también es chaquetero Por eso Ah bueno Ah bueno coño Mercenario Es tal De verdad Es lo más casposo Del fútbol Eso de llamar mercenario A todo quisqui Porque Llamar mercenario a un tío Que si hubiese venido También lo llamarían mercenario a ellos Es que No sé Me parece Me da mucha vergüenza Eso tío Del fútbol Quizás lo que más tío Porque realmente La comunidad del fútbol Etcétera Mola Mola porque es muy fanática Y eso es divertido O sea Mola que la gente sea tan aférrima A los equipos Y que discutan tanto Y que lloren tanto Es bonito Es muy bonito A mí eso me mola Me mola a la gente apasionada Y es divertido Pero cuando le tachan a la gente De cosas que no tienen Absolutamente ningún tipo de sentido No tío La verdad O sea No No sé Me parece bastante fuera de lugar Pero bueno Que cada uno haga lo que le salga De la polla Al fin y al cabo Para eso está Twitter No también para decir burradas Así que pues bueno Es lo que hay Pero bueno Es Sí no no Dejamos el tema del fútbol A ver Os quería comentar Varias cosas Hoy ¿Vale? La primera que os quiero enseñar Es algo Bueno Antes de ver lo del MMO Que lo vamos a ver ahora Eh ¿Has visto algo del Del Vampire Rising? Bueno Del Vampire Rising Eh Sí lo he visto Pero creo que no lo voy a jugar Tío Porque no me Porque No me puedo meter En un servidor PvP Ya Habiendo empezado el juego Hace cinco días Estoy fuera ya No tengo nada a lo que jugar Tío Estoy muy triste La verdad Estoy muy triste Ayer quería echarme una partida Algo Por la tarde Cuando volví a casa Y tío No tenía nada a lo que jugar A las ocho de la tarde A las nueve tío No tenía nada a lo que jugar El WoW apesta Eh Classic Está muerto En Burning Crusade No me puedo subir mi personaje Porque no lo puedo bustear Y no me voy a subir un puto Eh Blue Death Desde nivel uno Entonces no me puedo ir preparando Mi personaje para Lich King Y raideando de vez en cuando Y haciendo alguna arena Porque tengo que subírmelo Desde nivel uno Así que no puedo No puedo jugarlo Luego Eh Lost Ark No ha sacado a mi personaje Eh ¿Algún juego más? Fortnite Me aburre Si no estoy en directo El Fortnite me divierte Cuando estoy en directo Echando las partidas con vosotros En el de ring No puedo jugar Porque si no Avanzo Y yo no quiero avanzar Yo quiero seguir Disfrutando del juego Con vosotros Entonces no quiero Progresar Off stream Eh Nada Que no tengo nada que jugar El Rust El Rust Tengo un Whipe Vamos a jugar un Whipe Dentro de 10 días O sea que No lo quiero jugar Quiero guardarme las ganas Para jugar el Whipe Cuando Dentro de 10 días Porque vamos a jugar un Whipe Bueno no se si lo estoy Liqueando Pero bueno Me suda la polla Vamos a jugar un Whipe Entonces Es eso tío O sea que me voy a poner A jugar al LOL Otra vez Una polla Prefiero que me atropelle Un coche Honestamente No lo digo de broma No quiero volver a jugar al LOL Prefiero que me atropelle Un puto coche La verdad Entonces pues Eh No se me descargo El Mario Kart Tío Yo que se O sea no tengo nada Que jugar Colega O sea Que triste estoy Colega Sobre todo Al WoW Tío Es que Classic Está muerto Tío Está muerto Me metí en el DLV60 Y está muerto No hay nadie en Silithus Nadie Me dio una vuelta Durante media hora No había nadie tío Wow Que asco colega El Final Fantasy Lo quiero jugar en directo Un día Ese juego lo probaremos Un día en directo Un juego lo probaríamos En PUBG Me pasa lo mismo Que con el Fortnite Me encanta jugarlo Con vosotros Si no es con vosotros No tiene tanta gracia Porque me encanta Ir comentando la partida Yo solo No me divierto tanto No me divierto tanto Es lo que hay Es una mierda Tío De verdad Hollow Knight Es un juego Que quiero jugar Con vosotros También O sea Es que el problema Es que yo amo Jugar con vosotros A lo mejor Tendría que haber abierto Directo ayer Tío Pero es una mierda Ya Yo que se Bueno Ya lo iremos viendo Campaña del Red Dead Redemption 2 No me apetece La verdad O sea No me pondría a jugar Una campaña Yo solo Me gusta jugar juegos En los que haya PvP Y en los que haya movimiento Si no me duermo Un poco aquí Lo del Vampire Rising Se puede iniciar de cero Sin problemas No es un MMO como tal Elige su servidor Con Necro Por ejemplo Que está solo En el Brawl Rising Ya Pero es que yo Me gustaría aprender a jugar Yo solo No ser un lastre Yo me puedo meter En el servidor de Necro Pero primero jugaría Dos o tres días Yo solo Porque yo lo que no quiero hacer Es empezar con alguien Y ser un puto lastre ¿Entiendes? No me apetece No me apetece Honestamente O sea ¿A qué? A ir a Necro por favor ¿Me puedes coger de la manita? ¿Y me enseñas a jugar al puto juego? Una puta polla Eso no se lo hago a nadie Vamos Ser un puto lastre No Eso no va a pasar Vamos Pero sí Me podría meter en un servidor Y en un momento dado Podemos jugar juntos Encantado Por supuesto Eso sí Claro Pero es que Lo que mola de estos juegos Es aprender Y el problema es que Si yo me meto en un servidor de PvP Me van a humillar Joder Porque la gente lleva jugando Cinco días Tío Y ya tienen más level Tienen más skill Tienen más de todo Estoy fuera Cabrón O sea No voy a poder jugar Ya Pues yo Ya ¿Y qué hago? ¿Que me meto en un servidor de PvP? Es que meter en un servidor de PvP Me tocaría los huevos La verdad Bueno Ya lo iré viendo Ya lo iré viendo Ya lo iré viendo En un momento dado Ya os lo Hoy vamos a ver Información acerca de un nuevo MMO Para mi Para mi gente de los MMOs ¿Qué da alguien Alguien aquí Entre la gente que me ve Que le gusten los MMOs? Creo que no hay nadie ¿Hay alguien A que le gusten los MMOs? De la gente que me ve Yo creo que la inmensa mayoría Ya no Mi comunidad Ha 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 crecido tanto Que Ya hemos llegado a un punto En el que ya hay mucha gente Que ya no sigue MMOs Y eso me pone Triste Pero También es una oportunidad Para convertir A jovencitos y jovencitas En amantes de los MMOs Así que No es tan malo No es tan malo Pero Me entristece Porque no tienen un amor Ya previo A los MMOs Entonces pues bueno Es lo que hay Ya Por ahí no ¿Por dónde no pasas? Foca No pasas por ninguna parte Con ese culo Voy a abrirme Una Una Sandy Me apetece Os importa que me emborrache Un poco ahora Es que últimamente Me gusta beber Pero poquito alcohol Muy poquito Porque la Sandy Que tiene Un 1% O 2% O sea es como si no tuviese Pero me gusta Tío Me refresca La Sandy no La mixta De verdad O sea me estoy aficionando Porque tiene muy poquito alcohol O sea de verdad Yo me bebo una o dos o tres Y no me hace nada O sea estoy Completamente normal Es que no tiene nada de alcohol Tiene Un 1% de volumen Mirad No tiene nada de alcohol Prácticamente 0,9 Pero le da un toquecito Le da un toquecito Y está rica Y me refresca Sin más Pero no tiene alcohol O sea no No te emborrachas No Es una tontería Es muy agradable Está rica Sabe bien Tío A mi me mola Es que debe tener Una cantidad de cerveza Muy baja Y me mola Tío Está rica La bebo de vez en cuando Vale Hashtagade No 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 Que me paguen Los de Mau Mau Vuestra cerveza es una mierda Hasta que me paguéis Vale No vuelvo a hablar bien de ella Punto Como no me paguéis No vuelvo a hablar bien de ella A partir de ahora es una mierda Ya está Se acabó Eh Os voy a enseñar un vídeo Aparte del de MMOs Os voy a enseñar un vídeo Yo es la mayor demencia Que he visto en mi vida Vale No tiene absolutamente nada que ver Con nada de lo que hemos hablado Ni de nada Ni de nada de lo que vayamos a hablar Es simplemente un vídeo Que lo he visto Y De verdad Me he cagado encima Vale Literalmente Atentos Quiero que lo veáis ¿Cómo pongo esto en pantalla completa? ¿Puedo poner esto en pantalla completa? No veo una mierda Ya lo sé ¿Puedo poner esto en pantalla completa? A ver Lo voy a poner así El hombre El hombre Con los mayores huevos de todo el planeta Sencillamente O sea No hay otra forma De definirlo Es el tío Con los huevos Más gordos Que he visto en mi vida Lo que vais a ver Es una barbaridad ¿Vale? Este hombre Aterriza Con su paracaídas En un tejado ¿Vale? Veréis lo que pasa Vino la seguridad Y le dijeron Que era un espacio restringido Que abandonase la zona O llamarían a la policía Черhalящa gente Hちゃtech Las secondas Morra Morra Descí 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 Plan Números Cerro Vaya puto demente Vaya puto demente Es demencial O sea, simplemente os lo quería enseñar Porque yo es la mayor barbaridad de huevos Que he visto en mi vida Nunca he visto un tío con los huevos más gordos Es la mayor barbaridad Vosotros sabéis lo peligroso Que es hacer eso Con un paracaídas abierto Que se te puede enmarañar Que puedes caer mal, que puede venir un poco de viento Que se lía ¿Se te puede liar esto? Bueno, esto es una locura De cojones Es una locura de putos cojones No tiene ningún sentido Lo peligroso que es esto Es el mayor acto de peligrosidad Que he visto en mi vida No entiendo como ha sido capaz de hacer esta barbaridad Solamente porque Le hayan metido un warning Porque ni siquiera le iban a llamar a la policía de verdad Si el tío se iba No le iban a llamar a la policía en principio O a lo mejor le amenazaron con llamarla en plan No, te quedas aquí Vamos a llamar a la policía Porque esto yo no creo que esté permitido No caer en un edificio No está permitido ir volando por ahí Por encima de la ciudad Yo no creo que eso esté permitido, ¿verdad? O sea, para... Tú tienes permitido volar con permiso Por fuera De donde no hay personas Pero por encima de personas Esto está permitido O sea Tú puedes volar por el mar Por ejemplo, por la montaña Pero por una ciudad Donde hay casas y tal Yo no sé si estará permitido A esta altura No creo Caer en un tal Tú cuando has visto en tu vida Caer a alguien ahí No lo has visto nunca ¿Por qué? ¿Qué crees? ¿Que no hay gente que hace paracaidismo tal? Claro que la hay Pero no pueden hacer esto ¿Sabes? O sea, no lo sé, la verdad ¿No parece eso una ciudad? ¿Cómo que no? ¿Y esto qué es? Esto es una ciudad, joder Yo creo, ¿no? Pasa que, coño El edificio te tapa la mitad de la imagen Pero yo creo que todo esto es una ciudad ¡Era VR! ¡No me jodas! ¡Una polla! ¿Cómo, cómo, cómo? Esto es mentira No me jodas que me la han colado Ah, claro que es real A ver, es que se ve muy borroso No, no, no Es real Claro que es real Y no creo que sea una propuesta publicitaria con nadie Para empezar Porque esto está prohibido Tendría que ser una Zona Tendría que ser una zona preparada para hacer esto Entonces Pero no creo que sea mentira esto Lo voy a volver a poner Para los que no lo hayáis visto que estáis entrando Pero Esto no es mentira Esto no es fake, yo creo O sea, lo dudo muchísimo, vamos Fake puede ser, pero ¿Qué peligroso es esto? ¿Qué peligroso es esto? Que le mete fuerza al, 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 a la otro Y te caes Está con dos pies puestos encima de un muro ¿A qué altura? ¿A 50 metros? ¿100 metros? ¿Cuántos, cuántos, cuántos pies son esto? No tengo ni idea 100 metros por lo menos O sea Es una barbaridad Es una puta barbaridad Ya te matas de puta calle Y además Es que a lo mejor ya te pegas una hostia contra el propio edificio Solamente por el movimiento de esto O sea Es una locura de cojones ¿Por qué el que graba no hace nada? Bueno, esto Esto será graci... Bueno, esto es gracioso Esto es gracioso Pero, eh... Pero seguramente no tengáis Ni puta idea De cómo funciona esto O de cómo se hace Esto voy a explicar yo cómo se hace Esto básicamente es una... Eh... Esto es algo relativamente nuevo Que se utiliza mucho en el mundo del snow Y en el mundo de... De... De las bicis BMX, etcétera Sobre todo en el mundo del snow Es donde más lo he visto Es básicamente una cámara Que tú la tienes colgada Y que... Básicamente te graba todo el entorno Hacia abajo Pero... No graba la sujección Con la que... Con la que está sujeta la cámara ¿Vale? Es decir, en el plano En el que ella toma No sale El... 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 No sale el elemento que la sujeta Y completa la imagen Con todo lo demás Entonces parece Como que la cámara está Pues... Como si te estuviesen grabando Como si tuvieses una cámara Teledirigida ¿Sabes? Como si tuvieses un dron Da ese efecto Pero realmente no es así ¿Vale? ¿De verdad está explicando Una cámara 360? No es solamente explicar Una cámara 360 Sino que es una cámara Que no solamente graba 360 Sino que además elimina La zona En la que... En la que está la sujección Eso es lo que estoy explicando Una cámara 360 La habréis visto muchas veces En el coche de Google Pero esa no es la misma cámara Que esta O sea, no es lo mismo Por lo menos yo Las que... Las cámaras 360 Que he visto No hacen esto Vamos Las cámaras 360 Que yo he visto Bueno En cierto modo Si lo hacen Porque como no graban Exactamente el... No, no Si que es cierto No, no Igual si que no lo graban Tampoco La cámara de Google Graba también La parte de abajo Es cierto No, pues todas lo hacen Entonces Pensaba que eran estas solo Pero igual todas lo hacen Puede ser que todas lo hagan Puede ser que todas lo hagan A lo mejor Si No, no lo sé No sé seguro Si todas lo hacen o no Porque Yo he visto imágenes Corregidme si me equivoco Yo he visto imágenes De cámaras 360 Que si se graban A sí mismas Es decir Que te dan un plano 360 Pero que te dan un plano 360 Así Y así Pero no abajo ¿Sabéis lo que os quiero decir? O sea Hay cámaras 360 Que su propio Propia base No la graban ¿Sabes? O sea Hay una zona muerta Tienen una zona muerta Graban el 360 Pues en este En este círculo En este círculo En este círculo En este círculo Pero en este no En este abajo No lo graban Entonces es 359 grados No Porque hay muchos ángulos Que si los graba en 360 ¿Tú sabes lo que significa 360? O sea 360 es un círculo O sea Tú puedes grabar Algo 360 Y que solamente grabe en horizontal Claro Claro Los vídeos Que se hacen en 360 Tú puedes hacer un vídeo 360 De una zona Y no grabar por arriba O sea 360 grados Quiere decir que Recorre una circunferencia No van a ser 359 grados Claro ¿Sabes? O sea Bueno A ver No sé Pone 360 grados en Google Y lo miras ¿Sabes? O sea O sea Tú no tienes por qué grabar La zona de arriba Si quieres hacer un vídeo 360 Un vídeo 360 Lo puede ser perfectamente Un giro sobre ti mismo Eso ya es un Ya estás viendo 360 grados 360 grados es Un giro completo Pero no tiene por qué ser por arriba ¿Sabes? Por eso os digo que Yo las cámaras que conozco Las de siempre de 360 Yo creo que la zona de abajo No la graban Graban Como en un mirador ¿Sabes? O sea Que te graban pues Todo lo que hay alrededor Pero No exactamente como un mirador El mirador está un poco Más limitado Pero parecido Es decir Hacia abajo no puedes mirar Pero todo lo demás sí ¿Sabes? Pero esto no es lo mismo Esta cámara lo que hace es Yo creo que lo que hace es Eliminar la zona En la que siempre está El El pliegue De la De donde se ve La sujección Y simplemente la completan Con el resto de la imagen Y ya está Y entonces Parece Como que no hay nada Y realmente sí lo hay ¿Entendéis? Lo que quiero decir Pasó bien geometría En el instituto A ver Geometría A ver 360 grados Es básico Joder La gente se debe de creer Que 360 Significa La totalidad De un Vamos a ver Un círculo Son 360 grados Una pelota Son muchas veces Círculos de 360 grados Hasta hacer una pelota Pero ambos Tienen 360 grados Porque un círculo Es en el plano 2D Y una pelota Es en el plano 3D ¿Se entiende Lo que estoy queriendo decir? Toma 360 Tu madre me chupa los huevos La gorda ¿Vale? Todos los que estéis girando Me chupáis los cojones ¿Vale? Focas Vale Toma ¿Alguno más? Toma ¿Sabéis lo que os quiero decir? Yo creo que es así como funciona Que me corrija algún Que me corrija algún experto Aquí la noticia del vídeo Que estás viendo El vídeo espectacular Sobre el El doble aterrizaje De un paracaidista En un edificio de la playa Los aficionados de deportes extremos Como salto base Tipos de paracaidismo Están hechos de otra pasta Prueba de ello Es el protagonista de un vídeo Que se ha hecho viral en TikTok Tiene un Dos millones de likes ¿Cuántas vistas debe tener esto? Pues no tengo ni zorra Pero lo voy a mirar Bueno Es que este vídeo será de hace tiempo ¿No? Entonces a saber Igual lo tardaría mucho en buscarlo Pero vamos Si tiene dos millones de likes Tendrá varios millones de views Unos cuantos Mira Ya acumula 16 millones de views En las utilizaciones Vale Pero la noticia No confirma ni desmiente ¿No? No confirma ni desmiente O sea Es real Es que De verdad Hay vídeos fake Muy bien hechos Yo he visto un vídeo fake De un tío Haciendo De un tío Haciendo parkour Que es perfectamente creíble Sabéis todos Del que os estoy hablando Creo que es un vídeo en París De un tío haciendo parkour en París Que Nos lo ha colado a todo el mundo Y que Estaba muy bien hecho Es que te la pueden colar realmente ¿Alguno lo tiene? Es fake He hecho un Unreal Engine Paco Tu madre me chupa los huevos Y tu padre se fue a por tabaco A ver Enseñadmelo 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 Que lo veo A ver A ver Un momento Ah no Pero esto ya lo hemos visto Este es el vídeo De Que está muy guapo Es el vídeo Del Unreal Engine Esto Os lo enseñé El otro día Que me lo pasaron Esto no es real Por eso os digo que No os creáis todo lo que veis en internet Porque el Unreal Engine Está en este nivel Por lo tanto Tened cuidado con lo que veis Porque Puede no ser cierto Puede perfectamente no ser cierto Estamos en este punto Del Unreal Engine En este puto punto Es una pasada Colega Te la pueden colar Y no te enteras O sea Estás fuera Por eso Yo a veces A veces cuando me decís Ah es fake Tal Digo yo hostia Puede serlo Porque Es que te la pueden colar Es la realidad Vivimos en una simulación Cada vez estoy más seguro De que si De que efectivamente Vivimos en una simulación Y una polla Esto es fake Eso mismo dije yo Cuando lo vi Pero se nota Espera un segundo Ya verás Aquí lo notas un poco En ese cambio de luz Notas que Es fake Ahí sabes que es fake Está muy bien hecho Pero Si has hecho 3D alguna vez O si controlas Yo aquí sí que me doy cuenta De que es fake Es la iluminación Es la iluminación Natural La que te la cuela La iluminación artificial Se nota un poquito más Pero está muy Clean Muy clean Muy clean Tremendamente clean No está renderizado No está renderizado en tiempo real La tecnología no llega Ah no Por supuesto Esto de momento No te lo dan hecho En tiempo real Es demasiado detalle Es demasiado detalle No hay un ordenador Bueno a verlo A lo mejor sí que lo hay Pero es el de la puta NASA Que te pueda renderizar esto Y francamente lo dudo Con la tecnología actual Renderizar esto En tiempo real Uff Esto tiene que estar muy duro De renderizar Pero ya os digo Con la velocidad Con la que avanza todo Es que hace 20 años 20 años Bueno Muchos de vosotros Tenéis 20 años Que porque sois unos niñatos De mierda Y unos perros Pero Hace 20 años Que no es nada Estábamos con Con casetes Aún Estábamos Ya nos habíamos Suapeado Al CD-ROM Y al disco duro Yo aún tenía ¿Cómo se llamaban Los paquetitos estos Que guardaban Poquísima información? Que eran planos Los disc No Minidisc No ¿Cómo se llamaban? Wallman no El Wallman era para la música ¿Cómo se llamaban? Los disquetes ¿Sabéis cuánta información Podía guarecer un disquete? Un disquete Hasta donde yo recuerdo No podía ni guarecer un mega Ni un mega Yo los disquetes que tenía Eran de menos de un mega O de un mega ¿Verdad? Ah bueno Había algunos de un poquito más A lo mejor de un mega y medio De dos megas De a lo mejor cuatro megas Pero Era eso lo que había Tío Hace no tanto Y ahora mismo Yo tengo Una cloud Con Con Un tera De información En el que yo me puedo mover información Y tengo otro Otro tera en Google Y yo me paso la información Directamente ya Subiendo a la internet Ni siquiera me la meto En un disco duro O tal Me la subo a internet Con seiscientos Seiscientos simétricos Me lo subo Y me lo bajo En nada En un minuto Un vídeo de Diez gigas Un minuto lo subo En un minuto lo bajo En el otro PC O sea Que la tecnología Va a un ritmo vertiginoso Realmente O sea que No No podías navegar Por internet Y llamar al mismo tiempo Es que era una locura Tío Todo para echar una partida Al counter Era la hostia La verdad Era la puta hostia Tío Que buenos tiempos No volverán Cuando estábamos Descubriendo internet El porno Que buenas pajas Caían tío Cuando pillabas Un vídeo bueno La polla Muy muy bueno Tío Internet Que buenos juegos Tío Me descargué Por primera vez Me acuerdo que Uno de los primeros juegos Que me descargué Fue el Monkey Island Juegazo Que tardé La de Dios En avanzar en él Ni siquiera me lo di pasado Y esto con 12 años No me enteraba ni de media El juego Era jodidísimo De investigar De tal Buah Durísimo chaval Para un niño tan pequeño Que además no está acostumbrado A jugar a videojuegos Y tal Y que es todo nuevo Para él Wow Era muy complicado No sabía ni manejar el ratón bien ¿Sabes? Bueno Ya más o menos sabía Porque Había pasado muchas horas En el Paint Es que Lo mejor El mejor juego que existía Era el Paint Y dibujar en el Paint ¿Cuántas horas me he pasado Dibujando en el Paint? Hasta que ya empezaban A salir juegos rompedores Counter Battlefield Call of Duty Todo Yo Mucho bélico La verdad Muy muy buenos juegos Bélicos En el 2000 y poco Y luego ya salió el Wow Y yo ya me fui a la mierda Me fui a tomar por el culo Totalmente a tomar por el culo Yo nunca jugué al Minecraft Yo jugué al Minecraft Ya con 20 años Nunca jugué al Minecraft De pequeño ¿Cuándo salió Minecraft? Es que Minecraft es un juego antiguo Pero no tan antiguo Minecraft no tendrá ni 20 años O sea En 2000 Largo No Debió salir Minecraft O salió antes No Salían en 2000 largo Joder 2010 2009 Claro es que 2003-2004 Yo no creo que hubiese Minecraft Si no lo hubiese jugado Yo creo Pero no Yo creo que de aquellas No De aquellas salió el Wow En 2004-2005 Teníamos el Battlefield 1942 Teníamos el Counter Strike El 1.5 Y el 1.6 Que es el Counter Strike normal Y el Counter Strike El Era el Global Offensive El de ahora El Source Que tampoco Era el Golden No sé qué ¿Cómo se llamaba el Counter Strike 1.6? Era el Golden No sé qué O Algo así No Source Era el siguiente No Global Offensive Es el actual Era el Condition 0 Que era de color oro Es el Counter Strike normal Y el Condition 0 Esos eran los dos counters Que había de aquella Luego había Obviamente El Warcraft 3 Warcraft 3 Frozentrone Había muy buenos juegos Eran juegazos Siguen siendo juegazos Age of Empires Age of Empires 2 El Conquerors Muy buenos juegos Está todo el dios jugando A ellos Bueno Yo os estoy diciendo De Multiplayers Luego de Singleplayers Teníamos el Turok Que era la puta polla De Multiplayers También teníamos el Quake 3 Arena Que yo creo que es el mejor Quake Estamos todos de acuerdo El mejor Quake es el 2 O el 3 Arena Yo creo que el 3 Arena Es el mejor Pero Los dos son buenos La verdad El 2 es muy bueno También A mi me gustó más El 3 también a lo mejor Por la etapa de mi vida En la que lo jugué Puede ser Lo jugué en una etapa De mi vida En la que podía jugar más Y el 3 Arena Era la polla La verdad Era la puta polla Si El Quake Era un juego Al que yo le metí Muchas horas Yo en mi casa Era uno de los pocos juegos Que más o menos Me funcionaban El Quake 3 Porque tiraba muy poco Te funcionaba Con poquito Bueno Te funcionaba A 20 frames Pero Te funcionaba Y yo me acuerdo Que jugaba todo el día Contra bots Todo el día Jugando contra bots En Expert Y me los grindeaba Me los grindeaba Me los grindeaba Yo jugaba muy bien Es que a mi se me daban Muy bien los juegos Siempre se me han dado bien Y me acuerdo que los shooters Se me daban que te cagas De bien tío De aquellas jugaba Mazo horas a shooters tío Y se me daban bastante bien La verdad Tengo que decirlo Se me daban bastante Bastante bien Que buenos tiempos tío Muy muy buenos tiempos La verdad Pocos lo recuerdan Pero gracias al Quake Tenemos ahora los típicos Sonidos de Double Kill Y todas esas cosas El Annihilation El El Godlike El You have taken the lead You have lost the lead Todos esos sonidos Son del Quake Que yo lo repito Aún de vez en cuando Esos todos esos juegos Que luego los implementaron En el counter En muchas Fases de IMAP En fases de Fly De Fight De Pull Day De todas estas Todos esos sonidos Son del Quake Es que el Quake Era un juegazo El sonido del Quake El Cuando disparabas a la gente Era muy bueno Era un juego Espectacular Era buenísimo O sea Era una masterpiece De los shooters Sin duda Igual que en su día Lo fue El Counter Igual que en su día Lo fue El Battlefield 1942 Igual que en su día Lo fue El Call of Duty No se cual No se cual No se que Call of Duty Pondría ahí Teníamos también El Medal of Honor Con el Rising Sun Y todos estos El 4 No se si el 4 O el Modern Warfare Ya 2003 Yo creo que es el Modern Warfare Ya Yo creo que si No se si el 2 O el 1 Nunca ha sido mucho De Call of Duty Pero Era el Modern Warfare 3 Puede ser No me acuerdo De cuando salió La verdad ¿Salió en 2007? No pues entonces Antes Yo estoy hablando De 2002 2003 O sea igual Igual aún no había salido ¿No? ¿Jugaste al Lineage 2? Yo no lo jugué Tío El Lineage 2 Lo jugué muy poquito Lo probé Pero yo vi a gente jugarlo Y no Yo me metí mucho En el wow Me metí mucho Mucho en el wow El Lineage lo probé Me acuerdo Pero nada Un par de días Y vi mucho a gente jugarlo En el ciber Pero mi ciber Yo jugaba en el Futura En Lugo Todo el día estaba en el Futura Yo allí con la peña Con la crew Y estábamos todo el día Jugando al Counter Jugando al Battlefield Jugando al wow Cuando salió Yo me acuerdo que el wow Cuando salió Yo hacía lo imposible Para no ir a clase Para no ir a clases Extraescolares Para no ir a Nada Me hacía el enfermo Tal Me escapaba de casa Estaba muy malito Yo con el wow Yo me juntaba Con una panda De frikis De hijos de la gran puta Que aún son en la actualidad Muy amigos míos Y muchos de ellos Otros ya no les tengo La pista seguida Una panda de frikis Pero que éramos porreros Y éramos de todo Vamos O sea Que éramos gente Que nos molaba el rap Y tal Y que éramos callejeros Pero que nos molaba mucho El wow Estábamos enganchados al wow Y que a lo mejor Nos íbamos por la tarde Al parque de Rosario A beber una litrona Y a fumar cuatro porros Y a hacer free Y luego nos íbamos al wow Hasta las doce de la noche O sea Teníamos todo Éramos una mezcla De ambas cosas Y me acuerdo que Bueno Yo hacía lo impensable Esto no lo debería Ni decir en directo Porque Fomento esos hábitos Y esos hábitos No son buenos Pero lo bueno es que Ahora ya no hay cibers Entonces Yo creo que en el ciber Nos juntábamos Lo mejor de cada casa La verdad O sea En el ciber ¿Piensas que el ciber Está lleno de frikis Que no hacen nada? Una polla Una puta polla Vaya crew Nos juntábamos allí En el ciber Vaya piezas Estábamos Ya nada más llegar tío Nos pillábamos unos donetes Una Coca-Cola Nos poníamos allí a jugar Salíamos cada 20 minutos A fumar un cigarro A hacer bromas A no sé qué Nos íbamos por ahí A pillar O sea De todo vamos Estábamos allí Lo mejor de cada casa Nos juntábamos allí Para jugar al wow Para jugar al wow Al country Y a todo esto Y era la polla La verdad Eran tiempos Pues increíbles La mejor etapa de mi vida Sin duda La mejor etapa de mi vida No lo sé No sé si fue mejor Es que yo he tenido Una muy buena juventud Una juventud muy plena La verdad Por eso ahora ya no salgo Tanto de fiesta Y me puedo permitir Este tipo de vida Un poquito más sedentaria Porque yo ya lo he hecho Porque yo ya lo he hecho todo Entonces yo he tenido Unos Desde los 12 Bueno 12 no 13 y medio Así o 14 Hasta los 24 He tenido 10 años Muy ajetreados Entonces ya Me puedo moderar Yo ya me puedo moderar En todo Y ahora soy mucho más moderado Porque yo ya he vivido Esa vida ¿Entendéis? Entonces Ahora ya pues Lo disfruto de otra manera Simplemente lo disfruto De otra manera Y me acuerdo que bueno Yo allí en LAN Nos pegábamos unas palizas Pero terribles En LAN quiere decir En el área del ciber No jugábamos en internet Jugábamos en área local Que se llama LAN Y nos metíamos unas palizas Al counter o tal Si había dos o tres jugando Al counter Ya nos llevábamos yo Dos amigos más Y ya tres contra tres Cinco contra cinco Nos juntábamos Estábamos dos o tres horas En el counter Luego nos metíamos A lo mejor en internet Al battlefield Nos echábamos un rato Al battlefield Y luego al wow Nos hacíamos una dungeon Nos hacíamos un tal Farmeábamos Hacíamos algo de raid Tal Hacíamos pvp Mucho pvp En todos los juegos Hacíamos mucho pvp Siempre hemos sido Muy pvperos La polla la verdad Era la polla Eran los mejores tiempos Tiempos sin responsabilidades Llegabas a tu casa De tocarte los huevos Tu madre te echaba La bronca Ojos rojos por el cloro Que vengo de la piscina Las manos pintadas Porque vengo de De nada De ayudar en carpintería A mi primo Tal Si si Lo de siempre Bueno Un chaval Pues que hace cosas Hace cosas Y bueno Pues es lo que hay No estoy orgulloso Pero tampoco no lo estoy Tampoco estoy arrepentido Yo viví una juventud plena Hizo un poco de todo Joder Yo tuve un estilo de vida Pues guay Simplemente Y bueno Pues hay Si hay cosas de las que me arrepiento Pero en general No joder Al fin y al cabo Forjaron la personalidad De lo que soy hoy en día Y si hoy puedo Actuar así Y ser así Es por lo que he vivido Es lo que ha vivido Lo que ha confeccionado Mi personalidad actual De la cual estoy muy orgulloso Y la cual me paga las facturas Así que Estoy bastante contento La verdad Por lo tanto Pues bueno Si Ha habido cosas que no Han estado tan bien De mi vida Y otras que bueno Pues han acabado saliendo bien También he tenido unos padres Fantásticos He tenido una abuela Un padre y una madre Que me han Hecho seguir el camino correcto Y eso me ha ayudado mucho Que importante es tener unos buenos Unos buenos padres Que importante es Valoradlo Si ahora mismo estáis Un poco aburridos o tal Y vivís fuera de casa Aprovechad ahora Cerrad el stream un momento Le quitáis el volumen Y llamáis a vuestra familia Y le decís Llamas a tu madre Y le dices Hola mamá ¿Qué tal? Nada Suerte llamada Para decirte que te quiero Y que te echo de menos Ojalá te vea pronto Haz eso tío No cuesta nada Seguro que ha hecho mucho por ti Yo me doy cuenta Ahora más que antes Porque ahora tengo más tiempo libre Y hablo más con mis viejos Me vinieron a ver el viernes Me vinieron a ver y tal Y mi viejo Estábamos allí comiendo En un restaurante Y estuvo a punto de llorar Joder Porque Él sabe por lo que acabo de pasar Él sabe que yo Trabajo muy duro Y que Y que no soy De lo que se me tacha ¿Sabes? Porque él me conoce Porque él me ha Vivido conmigo Muchos años de mi vida 20 años de mi vida Casi Y porque él me conoce ¿Sabes? Me conoce bien Y todo de lo que me ha tirado La sexta De lo que me ha tirado El país Tal es mentira Yo soy buen tío Y toda la gente Que me conoce Lo sabe Y sabe que he pasado Por una etapa muy difícil Y estuvo jodido Mis padres obviamente Se han visto muy afectados Por todo lo que me ha pasado Porque ha sido muy muy duro No lo de las multicuentas Sino lo de que me haya acusado De violación A mí las multicuentas Me sudan la polla Es una niñería Lo de las multicuentas A la hora de la verdad Es una niñería Pero que se me haya acusado De las barbaridades Que se me ha acusado No es una niñería Es falso Es mentira Y es Son calumnias gravísimas Que se las ha creído Mucha gente Son barbaridades Unas putas barbaridades Y ellos saben Que yo En mi paso A ser el mejor Voy a tener que pasar Por etapas así Porque yo soy puro Y es lo que hay La pureza se paga De esta forma Es lo que hay Yo me meto en berenjenales Porque tengo dos cojones Esto me acuerdo Que me Recuerdo haber leído Hace tiempo Que un hombre Un hombre inofensivo No es un hombre Lo que es un hombre Es un hombre peligroso Que controle Esa peligrosidad O sea Un No os lo toméis Al pie de la letra Una persona Tiene que ser No tiene que ser pasiva Si eres una persona pasiva Lo único que estás demostrando Es una falta Y una carencia de personalidad Al no mojarte Al no opinar Al no tener Huevos Eso no te hace Ser mejor Te hace ser peor Lo que te hace ser fuerte Realmente Es cuando eres capaz De De ser ofensivo De ser peligroso Pero controlarlo Controlar Controlar Esa peligrosidad Y controlar Esa capacidad Eso es lo que te hace Alguien real Alguien con personalidad Con fuerza Y alguien Con quien da gusto estar Es una persona Que es capaz De hacer todo por ti Desde lo mejor Hasta lo peor Un tío leal Pero que sea capaz De controlar eso Eso es lo que te hace Realmente un tío inteligente Es lo que te hace Realmente un tío valioso No lo toméis al pie De la letra Es en sentido Figurado Es el hecho de Es que no por ser pasivo Eres mejor Ay bueno Es que no te metes en problemas Bueno pero es que a veces Hay que meterse en problemas La vida son problemas Para empezar Es que no todos los Cinco tíos Que estamos en el grupo Podemos ser unos putos pussies Alguien tendrá que sacar La cara por ti Si te van a meter un puñetazo Alguien tendrá que Sacar la cara por ti Cuando des una opinión mala Y alguien tenga que defenderte Y poner su mano en el fuego Por ti Alguien se tendrá que arriesgar Si no se arriesga nadie Vaya mierda de compañeros tienes Dicen ser hombres Hombre de hombres No tienen mucho De mujeres tampoco Tienen poco valor Como seres humanos Porque nadie quiere A alguien pasivo A su lado Sabes O sea Tienes que tener Alguien que te defienda Que te proteja Que te ayude Y para eso hace falta Tener personalidad Y hace falta Defender lo que es tuyo En muchos casos Lo que hay que hacer Es controlarlo también Lo que no puede ser Es que tú defiendas Lo tuyo Pues te mete un tortazo Y ya está Se acaba el debate Eso no Eso es todo lo contrario A lo que estoy diciendo ¿Entendéis? Pero se entiende el concepto Que estoy lanzando Es decir No me acuerdo donde lo leí Y leí un artículo Y dije yo Joder claro Es que es cierto Es que esto es realmente Lo importante Lo realmente importante Es controlar eso Y yo estoy aprendiendo A hacerlo Porque yo en muchos casos De mi vida No he sido capaz De controlarlo No por ser una persona Violenta Sino por ser una persona Que por opinar Demasiado Y por ser demasiado Transparente Me he pasado De transparencia Y la virtud Está en el término medio Hay que intentar Tener un balance Tener un equilibrio Y es difícil Ese equilibrio es difícil De encontrar Yo estoy buscando En la actualidad En la actualidad Lo estoy buscando Y estoy intentando Pues ser un Una persona mejor Pero con personalidad Y con huevos No hay muchos aquí En Twitch Con huevos Pero yo si los tengo Y yo voy a seguir Siendo como soy Lo que hay Aunque me cueste Mi carrera Prefiero morir de pie Que vivir de rodillas Tenlo claro No voy a cambiar nunca Hay cosas de mi vida Que no van a cambiar nunca Lo que si que voy a hacer Es pulir defectos Eso si lo voy a hacer Las cosas realmente Que creo que son Tóxicas de mi vida Las estoy intentando quitar Creo que eso Lo estoy demostrando O lo estoy demostrando ¿Cuántos comentarios malos He leído hoy? Dos o tres ¿Los he contestado? No ¿Quiere decir que está bien No contestar ninguno? No Tampoco está bien La virtud está en el término medio Equilibrio Te he tratado de buscar Un equilibrio Porque yo era mucho De blancos y negros Y estoy intentando Buscar un equilibrio Eso hago Pero bueno Pues es difícil Es difícil y necesita Pues trabajo Necesita mucho trabajo Mucho mucho trabajo No la frase no es en sentido literal Yo no Por lo menos yo no me la tomé En sentido literal Yo me la tomo En sentido metafórico El hecho de De que tú Tienes que Tienes que imponer Cierto respeto Con tus opiniones Siendo tan pasivo Siendo tan bien queda Si total no impone respeto El respeto a veces También hay que imponerlo Y hay que Hay que hacerse valer En muchos casos Y yo creo Yo me Por lo menos yo La frase la leí No sé de quién es Pero la leí Y yo me la tomé De esa manera No me la tomé En sentido figurado Que yo creo que es como es dicha O sea la frase no quiere decir Que la gente Te tenga que tener miedo Lo que quiere decir es Tienes que tratar De conformar tu personalidad De manera que la gente Respete lo que tengas que decir Y tu valía La vas a hacer notar A través de Imponer ese respeto Con tus opiniones Y con tu información Intentando no fallar Es más o menos eso Lo que estoy queriendo decir Pero bueno A veces no sale bien Y a veces pues yo Acarreo las consecuencias De que las cosas No salgan bien A pesar de que obviamente Todo lo que sucede Aquí en estos directos Pues en muchos casos Se magnifica De una Se magnifica De una barbaridad Pero Pero bueno Yo trato de ser Una mejor versión De mi mismo Cada día De verdad lo intento Y pues Pues es eso Respeto No miedo Exacto Ese es el punto Lo que tienes que infundir Es respeto No miedo Si infundes miedo Es que te has pasado Si infundes miedo Es que lo has hecho mal Lo que tienes que infundir Es respeto Exacto Pero bueno Hay muchas formas de llevarlo De todas formas O sea Hay gente que prefiere ser pasiva Y es algo que también es respetable Pero bueno No es mi camino Vamos Mis amigos viven Haciéndome bromas ¿Qué crees que tengo que cambiarles eso? Si las bromas te molestan Si Tienes que dar un golpe en la mesa No tienes que meterle un puñetazo a uno Pero si que tienes que decirle Oye tío Ya basta colega Tienes que ponerte serio Aunque sea por una vez Aunque estéis de risas Oye tío Me molaría tíos que Relajaseis con esto La verdad Porque me molesta tío Yo entiendo que lo hacéis de coña Lo hacéis de pachangueo Pero ya me está Me está molestando tío Y me está mermando A nivel mental Porque quedo con vosotros Para pasarlo bien No para que Me vaciléis Y eso se llama Tener personalidad Eso es de lo que estoy hablando La gente va a tener La gente va a tener respeto Cuando impongáis Lo que tenéis que decir De vez en cuando No hace falta que lo hagáis Todo el rato Pero En sentido figurado Es el infundir El peligro Siento peligro Por lo que Este me pueda decir Porque es un tío Con personalidad Y un tío que defiende Sus ideales Y sus opiniones Eso es un peligro Para el estado Para el pensamiento Que te quiere infundir el estado Y para convertirnos en ovejas Eres un peligro Porque defiendes tus ideales Por lo tanto Eres valioso Ese es el sentido De la frase ¿Entendéis? En muchos casos Necesitas mojarte Para poder tener esa opinión Si no No puedes tenerla Si no Tu opinión No tiene valía Porque el valor De una opinión Se rige En los momentos importantes Y en las opiniones Sobre temas importantes ¿Entendéis? A veces no te sale bien A mí no me ha salido bien Alguna vez Se me ha acusado De violador Por intentar infundir A la gente Que salga sin beber Que también se puede salir sin beber Me equivoqué En mis palabras Y soy un puto violador Es una barbaridad Colega Es una barbaridad Pero prefiero equivocarme Prefiero equivocarme Y seguir mandando buenos mensajes O los que yo creo que son buenos A lo mejor en alguno me equivoco Pero los voy a seguir mandando Porque puedo ¿Entendéis? Y es lo que me da valor Como ser humano El tener esa capacidad Es lo que hay Si me sale mal Me sale mal Y el día en el que tenga que rectificar Lo haré Como ya lo he hecho muchas veces Como lo acabo de hacer hoy mismo Con un tema en el que me he equivocado También Al principio del stream Es lo que hay Hablo muchas horas Y a veces me equivoco No por ello voy a dejar de intentarlo Todo lo contrario Todo lo contrario Son los errores Los que me hicieron llegar hasta aquí Porque es donde aprendí Las victorias Todo el mundo Lleva bien las victorias Lo difícil es llevar bien las derrotas Y donde realmente aprendes Es en las derrotas Es lo que me ha traído hasta aquí Y mira Y me va bastante bien yo creo Me va bastante bien Así que Tío yo no puedo Tío yo no puedo con ciertas bromas No las asimilo Y me piro de los grupos Soy un cagueta Tampoco valen tanto la pena Los grupos así Yo de hecho He vivido un problema Ciertamente relacionado Con algo así Recientemente Y Yo tampoco me daba cuenta Porque yo también soy mucho De vacilar a la gente Mucho de vacilar las super de buenas Y también me vacilan a mi Super de buenas Pero También tienes que conocer a las personas Antes de vacilarlas ¿Sabes? Yo por ejemplo aquí A la gente a la que más vacilo Es a la gente a la que más conozco Yo por ejemplo ¿A quién vacilo más? Pues a Falke Que está aquí todos los días Haciendo el mongol O a Bakis O a gente así Que me ve todos los días Y que tengo cierta confianza con ellos Aunque No los conozco en persona Bueno a Bakis sí Pero a A muchos de los que estáis por aquí No os conozco tanto Pero Tengo cierta confianza con vosotros Y os vacilo más Que a los demás Porque También es Es parte de la confianza Es parte de lo bonito de la confianza Pero Yo entiendo que a alguna persona Le puede sentar mal Joder Yo eso lo entiendo perfectamente Y si a mí una persona me dice Oye tal Me molaría que no me vacilases tanto Tío Es que me siento un poquito mal Porque no todos los días son buenos Amigos Hay días en los que no estás tan bien Y que a lo mejor algo Que no te molestaría un día normal Este día te molesta Como el día en el que a mí me dijeron Te ves cansado Y yo le dije Me he cansado de estar a la gorda De tu puta madre Que me pasé un montón con el chaval Yo estaba súper cansado Porque me dijeron 40 veces que Ah tienes la cara cansada Ah tienes la cara cansada Ah tienes la cara cansada Y me calenté con un chaval Que no tenía la culpa ninguna Pero es que era el enésimo Que me decía Que tenía la puta cara cansada Tío Parecía que me lo estaba diciendo De broma Y el chaval seguramente No lo haya dicho De broma Lo dijese en plan Bien Porque se preocupa por mí Yo siempre os digo Que no os preocupéis por mí Pero inevitablemente lo hacéis Porque me queréis Y os lo agradezco Pero en En muchos casos Tío tienes un día Que no es tan bueno ¿Sabes? O sea Los días No siempre son buenos A pesar de que tú Intentes estar bien Aquí al pie del cañón Igual que un tío Que trabaja con un burger O un tío que trabaja Con un equipo De edición de vídeo O un tío que trabaja En una floristería O en una peluquería O donde sea ¿Sabes? O sea No tienes por qué estar bien Tío Y a veces las bromas No te sientan bien A lo mejor el tío Que siempre te saluda En la barra del bar ¿Qué pasa cabroncete? O ¿Qué pasa tal? Dices tú Tío No soy un cabrón No te lo dice por eso Pero Estás especialmente Susceptible tío Y Es lo que hay Y a veces pues No respondes de la manera correcta O no O no tal No pasa nada tío Lo mejor es ser honesto En esos casos Sobre todo si es Un grupo social en el que Al que realmente aprecias Si realmente es un grupo social de mierda Que les de por culo Te vas de ese grupo Y ya encontrarás otro Pero si realmente es gente a la que aprecias Sea honesto con ellos Tío La verdad es que no me mola Que me hagáis esto tío Porque lo paso mal Joder Últimamente no estoy pasando Por una buena etapa Y me gustaría que Cuando quedo con vosotros Sea para pasarlo bien tío Y no para Que me humilléis Y ya está Se dice Y La gente dirá Hostia pues si Lo siento tío Lo siento No era mi intención Porque nadie seguramente Te lo esté haciendo a propósito Son juegos Son cosas que a veces No nos damos cuenta De que afectan más De lo que afectan Realmente Y yo eso lo entiendo Perfectamente ¿Sabes? Me costó entenderlo Pero lo entiendo Porque yo siempre he sido Muy de vacilar a la peña Pero en plan bien Nunca en plan de puñetazos O de tal Pero sí que es cierto Que siempre he sido De hacer bromas Con la peña y tal Pero siempre en plan de buenas Pero es cierto Que no a todo el mundo Le tiene por qué caer bien la broma Y yo esto lo entiendo Y ha habido alguna persona Que se ha sincerado y tal Conmigo No tío No me llames eso No sé qué Y yo automáticamente Nunca más lo hago ¿Sabes? O sea Yo nunca lo hago Por molestar o tal Pero entiendo que Es un vacile y tal Y que no te tiene por qué sentar bien Y yo esto lo respeto Yo esto lo respeto mucho Ya está No pasa nada Hay que ser honestos Tío Hay que ser honestos También os digo No siempre hay que ser honestos La honestidad a veces sobra También os lo digo Honestidad está bien Pero hasta cierto punto Ten tu vida privada Y ten tu vida secreta También O sea No hay que exteriorizarlo todo Yo estoy aprendiendo A no hacerlo O sea De verdad Ten más cosas para ti Tener cosas para ti Te hace único Y te hace Estar más tranquilo Contigo mismo Porque tienes que saber Vivir tu intimidad O sea Que tampoco seas tan honesto Y tan transparente con todo Miente de vez en cuando Tampoco está mal Hay que intentar ser honesto Casi siempre Pero de vez en cuando Tampoco está mal Que mientas para Para Poder tener tu privacidad Y tus cosas O sea Tampoco te vuelvas loco O sea Claro es que A ver Pero es que la La inteligencia emocional Es muy relativa Porque claro Inteligencia emocional ¿Qué significa? Ser un puto beta Y no comportarte mal Con nadie Es que hay gente Que se merece Que te comportes mal Con ella Yo por ejemplo Si alguien hace aquí Un comentario racista O un comentario homófobo Tal Yo me voy a cagar En su puta madre Yo me voy a cagar En todos sus putos muertos Lo voy a humillar Le voy a meter aquí Una puta humillación Eso Es Está bien Seguramente no Si Se supone Que tienes tanta Inteligencia emocional Punto número uno Nunca Una persona que Se la dé De tener inteligencia emocional Nunca Criticaría A alguien públicamente Nunca Si tú Criticas A alguien públicamente No tienes inteligencia emocional Porque inteligencia emocional Es En cierto modo Ser empático Si tú eres empático Nunca criticarías A alguien públicamente Porque sabes Que todo se magnifica Sabes que todo Se puede malinterpretar Sabes que Etcétera 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 Lo criticas en privado Que es como hacen Los hombres de verdad Yo por ejemplo Si fulanito Se caga en la puerta De su puta casa Y le graban Y lo intentan humillar En internet Y yo tengo que hablar De eso Lo que aportaría Sería Dos palabras Y cerraría el tema Pero porque Cada uno Tiene unos valores Cada uno Ve las cosas De una forma Y cada uno Hace lo que puede Para intentar llevar su vida Entonces Inteligencia emocional ¿Qué es La inteligencia emocional? Es que la inteligencia emocional Es muy relativa ¿Qué es más importante? Ser capaz de actuar Como yo actúo En este caso O ser capaz De no actuar Como yo actúo En este caso Claro ¿Dónde hay más Inteligencia emocional? ¿En una persona Que se merece Que tengan inteligencia emocional Con ella O en una persona Que no se lo merece? ¿Quién es el juez Que determina Cuánta inteligencia emocional Puedes tener con alguien? ¿Por qué? ¿Qué crees? ¿Que hay que tener Inteligencia emocional Con todo el mundo? ¿Tienes que tener Inteligencia emocional Con una persona Que acaba de violar A tres chavalas De trece años? ¿Hay que tener Inteligencia emocional Con ese tío? ¿Hay que tener Inteligencia emocional Con un genocida O con un tío Que sea homófobo Y que se dedica En su puta cuenta De Twitter A hacer todo el puto rato Comentarios homófobos Racistas Tal Hay que tener Inteligencia emocional Con él O con ella Claro Es que Es relativo Todo es muy relativo Yo es que creo Que hay gente Con la que no tienes Que tener Inteligencia emocional O sea Yo un tío Que entra a mi casa A insultarme O insultaros a vosotros Con ese tío No voy a tener Inteligencia emocional Y me suda Toda la polla Me suda Toda la polla Una cosa es que Yo lo bloquee Directamente Que eso ya sería Un poco en parte No tener inteligencia emocional Porque le estás privando De comunicarse Solamente por una acción Y es desproporcionado ¿No? ¿O no? Claro es que Es todo tan relativo Pero yo por ejemplo Ya la mayoría Ni les contesto Vienen aquí y tal Oye puto retrasado No se que Ah puto no se que Lo que quieran decir Baneado directamente Ni te leo el mensaje Alguna vez lo leo Pero muy poco ¿Por qué? Porque estoy cambiando Ciertos comportamientos Que creo que son divertidos Pero divertidos Si son de vez en cuando No si son un hábito diario Entonces pues lo estoy cambiando Y Y estoy mejor conmigo mismo Desde entonces Es cierto Es cierto que Estoy mejor conmigo mismo Pero es algo que quiero mantener Porque creo que es Una falta de personalidad Dejarlo de hacer Entonces lo que estoy haciendo Es pulirlo Y utilizarlo de vez en cuando Pero que no sea una costumbre Porque en el momento En el que ese Esa superficie Baja a la profundidad Eres tóxico Y es cierto Y es cierto Pero si solamente Es de vez en cuando Y poniendo los puntos Sobre la silla Es Es de ser Una persona Con dos huevos Y una persona Con personalidad Esa es la diferencia En mi opinión En mi opinión ¿Vale? La diferencia Está en la cantidad No en el hecho ¿Vale? Al menos en este caso No en todo en la vida Se puede aplicar eso Pero la diferencia Está en el hecho No creo que sea lo mismo El Hacer un comentario Concreto A una persona concreta En un día concreto Que hacerlo todos los días Todo el rato Porque entonces Te metes en una espiral De De odio Y de Y de mierda Que no Que no No representa nada Entonces pues bueno Yo hay cosas de mi vida Que las estoy puliendo Y que yo creo que la gente Se está dando cuenta Yo creo que la gente Ya se está dando cuenta Creo Creo que sí Creo que ir a la psicóloga Desde hace un mes y pico Me está viniendo bien Creo que Me fijo mucho más En lo bueno De lo que me fijaba Y yo me estoy dando cuenta Cuando Ayer por ejemplo Subí una Una story en Instagram Y hubo un montón de peña Tío De verdad Bueno es que justo ayer Bajé a la calle Bajé los dos días Bajé el viernes y el sábado Porque suelo bajar mucho Últimamente a la calle Para hacer cosas Para quedar Para ir a comprar cosas Para tal Para dar un paseo Porque me apetece Disfrutar tal Voy con los cascos Escuchando un poquito de rap Tal Dando un paseito Por aquí Por el barrio Un barrio fantástico Me saco fotos Con la peña Tal Muy bien Y Y claro Yo ayer No tuve un buen día Estuve a punto De abrir stream Porque no estaba teniendo Un buen día Y tenía ganas De estar con vosotros Porque os he hecho en falta Porque sois Una parte muy importante De mi vida La gente con la que comparto Mi día a día Es una parte importante Muy importante De mi vida O sea estoy más con vosotros Que con mi familia Que con mis amigos Estoy más con vosotros Que con nadie Sois las personas Con las que comparto Mi tiempo Igual que vosotros La compartís conmigo Y esto es algo Muy importante para mi ¿Vale? Yo a veces no lo Hago como que no lo valoro Tal Es mentira Es todo de pachangueo Sabéis bien que os quiero mucho A toda la gente Que me acompañáis aquí Todos los días No os lo tengo que decir Todos los días Porque no hace falta Tampoco se lo digo A mis amigos No hace falta No hace falta Que te diga todos los días Que te quiero Para que sepas que te quiero Esto ya os lo dije Hace mucho tiempo Tampoco soy mucho De expresar mis sentimientos La verdad No lo he sido nunca Con las tías Ni con mi familia Y tampoco lo soy ahora Y no creo que vaya a cambiar nunca Bueno el caso es que ayer Yo estaba teniendo un mal día Y tal Estaba jodido No por nada concreto Estaba mal tío Me encontraba mal No tenía ganas de nada Y acababa de estar con mi familia Ante ayer Fui a comer coño Estuve con ellos Fui a la psicóloga Bien Una tarde de puta madre Fantástica Luego me vine a casa Estuve por la tarde en casa Cuando volví ante ayer Y ayer lo mismo Salió un rato Tal Me vine para casa Y estaba jodido Cuando salí Bajé y estaba Chungo tío Me encontraba mal No era por haber bebido algo Comido algo tal No me bebí tres aguas Una Coca-Cola para comer Nada Pero estaba mal tío Estaba como un poco depre Un poco mal Simplemente me encontraba mal A nivel mental Sabes La mente te lo cambia todo Si estás un poco mal a nivel mental Bajas de todo Es una mierda Y Bajé a la calle Bajé a la calle Porque tenía que hacer un recado ¿Vale? Y de paso a dar un paseo Hace un día de puta madre Aquí en Madrid Está de puta madre Bajé a dar un paseo Y Iba por aquí andando Por la calle Por el barrio Y Nada más bajar de la calle Me vino una chavala Hostia No sé qué Una chavala de 20 años De 25 años Debería tener Vino Se sacó una foto conmigo Oye tal Muchas gracias Eso lo vieron unos chavales Que se me estaba sacando una foto con la chavala Vino un grupo de chavales Oye tío No sé qué Me saqué una foto con los chavales Seguí un poco más Vino un grupo de chavalas Oye tal Pum Luego vino un grupo de chavales Luego vino un chaval Luego vino una madre de un chaval También Que me vino a sacar una foto Oye tú eres tal Así todo el rato Por la calle Y tal Coincidió Generalmente no me paran tanto También os lo digo O sea me paran de vez en cuando Coño pero no tanto Pero fue todo coincidido Que salí de aquí de casa Y me pararon cuatro veces en Cien metros ¿Vale? Y Todo el mundo Súper agradable Súper cariñoso Súper educado O sea Increíble el amor Increíble el amor de la gente Aún no me he encontrado a nadie Que me venga a decir nada malo Me he sacado miles de fotos con personas Miles De verdad O sea en Málaga En vacaciones tío El año pasado Que no era ni siquiera tan conocido No sé cuántas fotos me saqué Pero cientos O sea Y el Y aquí en Madrid Mucho más Es que aquí en Madrid De verdad Es una puta locura Hay mucha gente joven De 20 y 30 años Y me conocen muchos Y muchos chavalines También de 13 o 14 Que me ven en TikTok Y tal que me conocen Joder Porque se pasan memes míos Los chavales no me ven en Twitch Pero me ven en En TikTok Y movidas por ahí ¿Sabes? Y también me conocéis Y sacan una foto conmigo también Porque también son más valientes Porque tienen menos vergüenza ¿Sabes? Porque a mí La gente de 30 años Me hace mucha gracia Porque muchas veces No me No me No me No se quieren sacar una foto Pero me guiñan el ojo Me sonríen Me tal ¡Eh! ¡Grande! O me chillan por la calle ¡Grande! ¡Chocan! No sé qué ¿Sabes? Toda la peña es muy agradable De verdad En la vida real En Twitter hay muchos tontos Pero en la vida real Los tuiteros no están Los tuiteros están todos los días en casa ¿Sabes? Son gente que no curra Que no Estudia Que no trabaja Que no hace nada Están en casa Tiraos Sin hacer nada No salen a la calle Esa gente no te la encuentras en la calle En la calle está la gente de verdad Está la gente de verdad La gente que ve tu contenido Pero que tiene una vida Y que hace más cosas Que Que estar tuiteando gilipolleces ¿Entendéis? Entonces Claro yo Cuando salgo Me doy cuenta de eso Y me doy cuenta del error Que es estar en el otro lado Me doy cuenta Pero Hasta que sales a la calle No te das cuenta Del amor que tiene la gente por ti Porque yo a veces dudo Con todo lo que ha pasado Y con todo lo que Se me ha intentado cancelar Y con todo lo que Se me ha afonado Dudo Pero a la hora de la verdad Yo he subido una historia de ayer Y la vieron medio millón de personas Y me llegaron pues 4300 mensajes privados Y todos eran buenos De gente fantástica Que me dice Tío Sé que has pasado mal Pero eres el mejor Muchas gracias por todo lo que haces Tío Mi madre se ha muerto de cáncer He pasado la peor etapa de mi vida Y tú has ayudado A que yo ahora esté mejor Muchas gracias Tío Te veía con mi madre de vez en cuando Y eres la puta hostia Ella se reía mucho Con todos los chistes de las madres Que hace porque ella sabe Que es de puta coña Y eres un crack Porque la gente lo entiende Entiende que es de un pachangueo Lo que yo hago aquí Entiende que es un puto entretenimiento La gente lo entiende Las madres de la gente lo entienden Entiende que es una gilipollez Es que Una persona que te diga Que eres un hijo de puta Nadie entiende en sentido literal Hijo de puta Nadie lo entiende así Tú cuando le dices a alguien Que es un hijo de puta No estás llamando puta a su madre Le estás diciendo que es gilipollas Que es imbécil Nadie lo entiende en sentido literal Solamente un retrasado Lo entiende en sentido literal Porque entonces no utiliza la lengua La gente sabe que el tipo de lenguaje Eso es que yo utilizo Es un pachangueo Es una broma Es una coña Es para que la gente se divierta Por eso mi contenido es espectacular Es porque tengo este tipo de comunicación Con vosotros Eso es la magia La magia es que somos colegas ¿Entendéis? Mi contenido no es para putos niños Es lo que hay Es lo que hay Entonces pues bueno Tiene pros y tiene contras El no llegar al gran público Es lo que hay Es lo que tiene Yo lo prefiero Honestamente Yo lo prefiero Si yo tuviese un humor más plano Pues seguramente podría tener mucha más gente aquí Pero no me vale la pena No vale la pena No por mi tipo de contenido Y también por no tener yo que actuar Entonces pues bueno Es lo que hay A mi me salen mal las cosas a veces Yo lo siento tíos De verdad Os prometo que mis errores No los hago a propósito Ayer me habéis alegrado el día Toda la gente que me habéis venido a saludar Me habéis alegrado el día Y os doy las gracias Desde aquí os mando un abrazo Joder O sea de verdad Estaba súper jodido Cuando bajé a la calle tío Y volví a la calle contento Diciendo joder tío Que afortunado soy Unos chavales me pillaron aquí abajo Al lado de la De la tal Era un grupo de 3 o 4 chavales Y dos chavalas Y me dijeron tío Por favor tío Vente joder Que te invitamos aquí a lo que quieras Si quieres comer Cenar Lo que sea tío Estamos aquí He sacado una foto tal Me quieren invitar a cenar Joder allí con ellos Y tal Y a charlar un rato O sea de verdad La gente es genial La gente es gente de puta madre tío Es todo genial 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 Y os doy las gracias tío De verdad Es una puta pasada Es una puta pasada De verdad Lo que yo vivo cada día Cuando salgo a la calle Es una puta pasada Y os lo agradezco mucho a todos De verdad Mucho 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 De verdad Significa mucho para mi Y gracias tío Ayer tuve un mal día Y sales a la calle Y te das cuenta de la realidad La realidad está ahí No en Twitter La realidad está en la calle Ahí está la realidad La realidad es que a la gente Le flipa lo que hago Y son conscientes de mis defectos Son conscientes de mis defectos Y yo os prometo Que trato de cambiarlos Pero por favor Yo no soy referente de nada Os lo llevo diciendo Toda mi vida tíos Por favor Yo creo que Mis valores pesan mucho más Que los errores Que pueda cometer Y mis valores Son los del día a día Y eso los podéis ver Estoy orgulloso de ellos Y espero que vosotros También lo estéis Eso me llega tío No tiene más tíos En cualquier caso Espero que la gente Que te cruza por la calle Te devuelva un 1% De lo que los das tú Todo cada día De verdad Me la dan Todo el mundo De verdad El otro día Fui al corte inglés tío Me conocía el recepcionista Me conocía el El atendido Me conocía el jefe Un señor de 45 años O 50 Me conocía Me dijo Si joder Mi hijo te ve de vez en cuando El chocas El chotas El pochas Todo el mundo me llama Los padres de la gente Nunca me llaman chocas tío O me llaman chocas O me llaman pochas Chocpas Eh Ropas Rochas Así todo el rato tío Pero a mi me hace más gracia Me descojono tío Y tío de verdad Es muy bonito Lo que vivo En el corte inglés La peña Me para tal No se que Es muy bonito Fui a la tienda de Nike Me conoce el encargado Me conoce tal Es muy bonito Y yo estoy muy agradecido tío También Por serrano tío Que es por donde suelo ir Allí a comprar la ropa Al centro de Madrid tío Me para la peña tío Es muy bonito Yo estoy muy contento Y gracias a todos de verdad O sea no Eh No tiene más El lonchas también me podrían llamar El cocas A mi No me llaman aún el cocas Pero yo creo que el cocas Es algo que va a venir En breve O sea el cocas ya es un buen derivado Yo ya A mi en twitter ya me llaman mucho el cocas O sea ya El farlopero El cocas Hostias tío Esta fama Esta fama de gallego No me la quita nadie En cuanto En cuanto te escuchan el acento Ya no Es el cocas Es increíble tú Eh Que mala fama tenemos los gallegos Macho Merecida Es merecida O sea La mala fama que tenemos los gallegos Es merecida O sea no No tiene más Eh Bueno mala fama Buena fama Pero mala fama En algunas cosas también Eh muchas gracias a Ristar Muchas gracias a Marido A Jenerica A Taraco A Miliglilink Muchas gracias a Almi A Kumito A El Warzo Grandes chicos Muchas gracias a todos tíos De verdad Os lo agradezco mucho Y espero que estéis bien Mi novia dice El chochas Como si tuviese parrus Que Eh Gracias a todos los que apoyéis El canal tíos De verdad Os lo agradezco mucho Y espero que lo sigáis pasando bien por aquí A Juan Carlos A Wancha A Neneto A Kalex A Cacahuete A Mar A Faust Grandes tíos Muchas gracias Espero que sigáis disfrutando de todos De todo esto De verdad Muchas gracias ¿Qué es lo que íbamos a ver? ¡Hostias! Dios ¡Chicos! Que me he olvidado Hoy teníamos un vídeo preparado Y lo quiero ver con vosotros Que es un vídeo Que Es muy interesante Acerca De un nuevo MMO